¿Cómo se maneja la línea editorial en la dosis? En Venezuela se maneja mucho lo que nosotros mismos llamamos el panismo. Es decir, tú eres pana mío, tú eres chévere, sácame un artículo en la revista o ponme en la radio o lo que sea. Eso es muy delicado. O sea, por lo menos en mi caso yo trato de, incluso se lo hago entender a los músicos, que todo requiere un esfuerzo. O sea, no porque yo te conozca o tú seas mi pana, ya eso es un salvoconducto para hacerte una entrevista y hablar bien de ti. Nosotros, la línea editorial de la dosis tiene, digamos, dos flancos. Uno, en las reseñas de discos, por ejemplo, nosotros tratamos en esa sección, que tiene bastantes discos, de hacer sugerencias. Es decir, no le vemos sentido incluir un disco para destruirlo. Simplemente, si el disco no es bueno o no merece la pena ser reseñado, lo dejamos afuera. No lo destruimos, pero tampoco lo sugerimos. El resto de la revista que tiene entrevistas, semblanzas, reportajes varios, crónicas de conciertos, va más o menos por el mismo camino. Es decir, hay lo que es vigente en el momento de alguien que está sacando un disco y que este es el momento de reseñarlo, que tiene una trayectoria suficientemente amplia como para hacer que una entrevista sea atemporal, que bien hubiera sido, pudiera ser publicada un año antes o después. Pues, entonces, muchas veces, y de hecho nos pasa a menudo, que nos mandan mucho material, nos contactan por mail o en persona. Mira, oye, todo el mundo quiere portado. Oye, ¿cuándo vamos a hacer una entrevista? Entonces, hay una decantación de material, porque vamos a estar claros, el hecho de que en Venezuela haya un boom musical y hayamos crecido muchísimo, no significa que todo lo que se hace sea bueno. Hay una cantidad considerable de música que es prescindible, o sea, que va a morir, pues, o sea, no tiene peso específico como para que tú digas, oye, de verdad, qué bueno es esto y esto merece, porque hay demasiado material. ¿Cuál es el reto principal para el periodismo musical en Venezuela? El medio musical tiene muchos protagonistas, además se subdivide en diferentes tipos de géneros musicales que entre sí también tienen sus particularidades y muchas veces no se parecen. Es decir, tratar con un músico de jazz es muy diferente a tratar con un músico de rock o un productor de música electrónica, un DJ o incluso un ejecutante de música tradicional. Son mundos diferentes porque además las formaciones de esos músicos son distintas. Un músico académico que recibe una formación, digamos, rígida y formal a lo largo de muchos años. Tiene una forma de entender la ejecución y la puesta en escena muy distinta a un músico de rock que se forma durante sus años en bachillerato con los panas y terminan haciendo una banda por amistad y para pasarla bien y luego eso se transforma eventualmente en un proyecto serio. Esas son dinámicas totalmente distintas y por lo tanto hay que abordarlas de forma distinta. Y luego está todo el entorno musical formado por productores, ingenieros de sonido, medios, gente que se encarga de la promoción cultural, de los gestores culturales. Y al mismo tiempo hay que tener un background para que el legado musical de varias décadas, la gente, las nuevas generaciones especialmente, lo conozcan. Porque si una de las cosas que nosotros teníamos claro con la dosis es que teníamos que convertirla en un registro histórico, cosa que en Venezuela siempre ha tenido fallas muy importantes, no solamente en la música, prácticamente en todo el ámbito cultural la memoria histórica es muy deficiente. ¡Gracias!